Este programa es presentado por GamePlanet. El día de hoy en Atomics TV, el programa de videojuegos de América Latina, tenemos El avance de Final Fantasy XII, título que está causando polémica entre los jugadores de RPG alrededor del mundo. Además tenemos las reseñas de Top Spin 2 para Xbox 360, Mega Man Powered Up para PSP y The Godfather para PlayStation 2 y Xbox. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Atomics TV. Yo soy Chocolatito y estoy con Akira en un programa buenísimo porque tenemos muchas cosas que presentarles por primera vez y al regreso de alguien muy especial, algo temido, pero muy querido que es Hardcore Gaming. Así es y bueno, parte de lo que está hablando de Chocolatito es de la presentación del nuevo conductor de Atomics TV a quien podrán conocer en los próximos minutos. Así que no se despeguen porque ya lo podrán ver. Y las chicas tampoco no se despeguen y pueden echar un poquito por ahí. Así es y bueno, también les vamos a hablar de los juegos que vamos a tener y uno de ellos es Final Fantasy XII. Les vamos a tener un previo de este juego. Un juego que causó polémica ya porque en Japón debutó con una calificación perfecta. Sí, un juego perfecto por Famitsu, una revista muy reconocida. Y bueno, también causó que los gamers ya muy clavados dijeran, a ver, ¿verdad es tan bueno el juego? Así que de ahí se desató todo esto. Los invitamos a que nos escriban en atomics.tv y visitar la página www.atomics.vg. ¡Empezamos! Noticias Ace Combat Portátil Después de un intento medio desastroso, Namco vuelve a apostarle a una consola portátil a serie de Ace Combat. En esta ocasión, PSP será la consola encargada de dar vida a la nueva entrega de la serie, Ace Combat X Disguise of Deception. Gráficamente, el título luce con una calidad similar a la que se ha visto en PlayStation 2 y estará listo para finales de año. Más noticias sobre este título se darán a conocer durante el E3. Oblivion vende lo que quiere El tan esperado primer RPG para Xbox 360, The Elder Scrolls IV, Oblivion, ya ha comenzado a enconer marcas a tan solo unos meses de su salida. Desde su lanzamiento a finales del mes de marzo, Alguidea ha superado la barrera del 1.700.000 copias vendidas, convirtiéndose en el título más vendido para Xbox 360. Final Fantasy XII Han pasado más de cuatro años desde que salió al mercado un juego de Final Fantasy que no fuera un refrito o una descarada excusa para sacarle dinero a los fanáticos de la serie. Durante este tiempo, Square Enix puso todo su empeño y presupuesto en desarrollar una nueva y verdadera entrega que por lo menos estuviera al nivel de lo que nos habían ofrecido con las últimas tres grandísimas entregas que se presentaron en el PS1 y vaya que el resultado promete ser grandioso. Cambiando de raíz muchísimos elementos que habían caracterizado a la serie enumerada de Final Fantasy, el título número 12 es producido y desarrollado por el mismo equipo que hizo los legendarios juegos de Final Fantasy Tactics, Background Story y Star Ocean 3. Otorgándole al juego esa misma fuerza que le dio a los títulos anteriores un estatus de culto. Desde contar con una nueva compositora y ubicar el juego en el mismo universo en el que se llevó a cabo la historia de Final Fantasy Tactics, los cambios empiezan a ser notorios. Pero no es hasta que se prueba el juego en su totalidad que uno descubre que esta propuesta es completamente diferente. Quien haya jugado ya cualquiera de las versiones que hay de Final Fantasy XI, se acomodará fácilmente al nuevo modo de juego, que en más de una ocasión nos hace desear que este título fuera una aventura para varios jugadores. Obviamente tendremos más de esta producción en Atomics TV, pero para eso tendremos que esperar hasta finales de año. En un agarre de originalidad, Capcom ha editado su primera entrega de Mega Man para la consola portátil de Sony. Pero para llamar la atención, le ha integrado una extensa cantidad de extras que hacen que este juego valga la pena. Para empezar, el título fue recreado totalmente con gráficas en tercera dimensión. Y aunque se sigue jugando de la misma forma, el título cuenta con dos nuevos jefes y un nivel de dificultad mucho más aceptable. Además, una vez que finalizas el juego con Mega Man, podrás aventártelo de nuevo con el resto de los robots jefes, usando sus habilidades especiales. El juego puede personalizarse de muchas formas, ya que no solo seleccionas al personaje que quieres usar en cada nivel, sino también la música y el tipo de bloques que conformarán el área. En la opción para editar tu propio nivel, también cuentas con la opción de compartirlo con otros jugadores y hacer retas de carreras contra el tiempo y habilidad. En un momento continuamos. Regresamos Lo has conseguido. Has dado todo de ti y te has abierto camino. Estás entre los 32 equipos que se disputarán la Copa Mundial en Alemania. Prepárate a llevar tu selección favorita hasta las finales y conquista esta Copa Mundial. Cumple tu sueño y obtén el preciado trofeo de la FIFA. 2006 FIFA World Cup incluye 127 equipos. Cambia la historia y haz que las selecciones que no lograron calificar ganen en este Mundial. Vive toda la pasión de este deporte rumbo al 2006 gracias a la gente de EA Sports disponible en Game Planet. Bueno, pues finalmente ya estamos aquí para presentar a Mike, que es el nuevo conductor e integrante de Atomix TV. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, gracias. Aquí era bastante contento de estar aquí en Atomix TV, el programa número uno de videojuegos en América Latina. Y ya me encontraré aquí conduciendo con dos celebridades del medio. Aquí a que ya no quieran. Muy bien, muy bien. Oye, Mike, pero dime una cosa. ¿Tú en verdad eres videojugador? Desde chiquito. Porque eso es lo importante aquí. Ya sabes que ahora esos conductorcillos de Pacoquilla que tienen programas ahí. Sí, me gusta jugar videojuegos. ¿Cómo que no? No está padre, ¿no? Tú sí eres clavado de corazón. Desde el NES hasta el Play. ¿Y eso lo vas a demostrar? Claro. Ok. A eso vengo. Muy bien. Reseña. Shadow Hearts from the New World. Creado por exdesarrolladores de Squaresoft, llega Shadow Hearts from the New World. Un RPG lleno de humor y personajes inusuales. Aunque con una historia no distinta a los demás videojuegos del género. Salvar al mundo de monstruos. Todas las batallas son por turnos. Usando el Judgment Wheel. El cual básicamente es una ruleta con comandos preconfigurados. Esta es la esencia del juego. Incluso la utilizas cuando tratas de subir o bajar de precio al vender o comprar algo. Es un dispositivo sencillo de usar, pero complejo en la planeación, ya que es muy personalizable. Por ejemplo, las opciones ofensivas las puedes modificar para que sea mayor la fuerza del ataque. O para expandir el área de golpes críticos. Cabe señalar que los ataques enemigos pueden afectar a la rueda. Provocando que gire al revés o más rápido. Con una historia situada en los años 20 del siglo pasado, una caracterización salvaje. Buenas gráficas y un pulido sistema de pelea harán de este un RPG único. Seas o no fan del género. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Top Spin 2. Este juego que ahora llega para el 360. Es un juego de tenis, ¿no? Sí, viene de lo que era la división de juegos de deportes de Microsoft. Y entre todos fue el que pasó como con más estatus entre los medio jugadores. Y los demás estaban bastante pobres. Y bueno, finalmente sobresalió el Top Spin y ahora llega esta segunda parte, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahora hay que checarlo y vamos a ver si las mejoras fueron buenas o no. Tiene muchos, especialmente, ganar a tu jugador, pero véanlo. Reseña Top Spin 2 Top Spin, desarrollado originalmente para Xbox, fue un gran título de tenis. Que gracias a su sistema de juego ganó varios adeptos. Como era de esperarse, este juego ya está disponible para Xbox 360. Pero en una versión corregida y aumentada. Top Spin 2 es un título de tenis en el que de uno a cuatro jugadores pueden participar con un gran control. Y un estilo de Arcadia apto para todo tipo de usuarios. Para deleite de todos los que jueguen este título se encontrarán con 24 tenistas reales. Así como con 19 estadios oficiales. Para atraer a los jugadores hay cuatro modos de juego aptos para todo tipo de usuario. Si lo que quieres es jugar retas, entra al modo de exhibición. En donde puedes emplear a los jugadores más reconocidos. Ahora, si lo que deseas es meterte de lleno al tenis. Entonces crea a tu tenista y llévalo a la cima del mundo. Este es el modo más difícil para iniciar. Pues tienes que entrenar a tu jugador y lograr avanzar. Gráficamente el juego luce muy bien, gracias a que se añadieron más movimientos y detalles a cada modelo y a los estadios. Top Spin 2 es hasta el momento el mejor título de tenis que se puede conseguir para Xbox 360 gracias a su buen control, opciones de juego y sobre todo nivel de diversión. Por ello, Atomix le da 8. Hola, buenas tardes, amigos de Atomix TV. Yo soy Javier Castro y les voy a presentar mi programa. Para mí tengo Mario Carlos Vidas, que estaba jugando hace 10 minutos. Y bueno, aquí están mi GameCube. Está el Mario Stratus, el Infinity Spider-Man. Mis controles de Netflix para echar la renta con mis amigos. Aquí están Keiichi, mis adictos de Famuera Yachty, mi anime favorito. Aquí los chiquitos, mi juego de Yachty favorito, que fue Zelda, que fue Batman. Y una consola de Yachty que ya murió. Mi Atomix TV4, que me gustó mucho. Moro. Este fue Javier Castro y muchas gracias. En un momento continuamos. Música Música Regresamos. Música Regresamos. Bueno, y como dijimos al principio del programa, yo no era la única sorpresa. Ya está de regreso el Hardcore Gamer, pero, Pati, ¿qué onda con el regreso del Hardcore Gamer? Pues ahí te va, el Hardcore Gamer es un personaje enigmático que ya se hizo muy famoso en México, porque ha vencido a casi toda la población que la ha retado. Ustedes, ustedes, por toda Latinoamérica y también los de México que todavía no han tenido oportunidad de jugar contra él, le pueden escribir en Hardcore Gamer arroba atomix.vg para invitarlos a su casa, a ver si ustedes le pueden ganar. Pero si ya lo invitaron, cuiden mucho sus cosas, cerren bien todos sus cafeles, porque de repente se vuelve loca y se come todo, con mucho cuidado. Sí, amigos. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo viene? ¿Tienen como algún plan para seguir haciendo covers como de los videojuegos y tal? Nosotros nunca hacemos covers. O sea, más bien fue de esas cosas que salen, como un palomazo, así como el Mario Bros. Sí, 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 pero uno nunca sabe. Estaría padre además. Creo que en mucha de la música que hacemos tal vez en algún momento podríamos enfocarla también hacia los videojuegos. Estaría padre. Sí, nos encantaría que nos invitaran a hacer la música de un videojuego. Eso estaría increíble. Roy, ¿cuál sería tu tag name en Xbox Live? Pues yo creo que... Pues yo creo que hoy es tu papá. Tú, Javi. ¿Y tag line? La pones difícil, pero... El destroyer. Yeah. Este... Rostro 2006. Batería poderosa. Yeah. Eso es lo más esencial y lo más perfecto. ¿Ok? Pues muchas gracias. Ellos son Moderato y no se pierdan... Atom. Fría como el hielo. En un momento continuamos. Regresamos. Pasas demasiado tiempo jugando videojuegos. Es momento de que empieces a leer. Atomix. Noticias. Reseñas. Previos. Anime. Y más. Atomix. La revista de videojuegos en Latinoamérica. Búscala. Bueno, recuerden que si ustedes viven en otro lugar que no es México, la única manera de conseguir la revista Atomix, la revista número uno de videojuegos en América Latina, es mediante nuestro servicio de Atomix Digital. Lo único que tienen que hacer es visitar la página en www.atomix.com. Atomix.bg diagonal, Atomix Digital. Ahí van a encontrar toda la información. Y bueno, desde ahí se van a poder suscribir, van a poder bajar un ejemplar gratuito. Y una vez que estén suscritos, recibirán la revista completa con todo el contenido mes con mes. Ya lo saben, Atomix Digital. Reseña. La Segunda Guerra Mundial es de los temas más recurridos en los juegos de video. Y The Outfit sigue por esa línea. Pero aunque tiene una temática algo repetida, su jugabilidad resulta novedosa. Al menos hasta cierto punto. Relic hizo un juego en tercera persona que nos llevará por diferentes campañas a pelear en la Segunda Guerra Mundial con la característica de que no habrá limitantes a la hora de destruir al enemigo. El juego se logra diferenciar de títulos similares como Battlefield porque está más enfocado a la acción que a la simulación. Además, desde que comienzas podrás llamar refuerzos o ataques aéreos que aparecerán como por arte de magia en el campo de batalla. Este efecto sin lugar a dudas es ir a realismo, pero confirma la dirección enfocada a la destrucción que tiene el juego. Es muy probable que al principio te sientas abrumado, ya que hay más acción de la que estás acostumbrado, pero con práctica sabrás qué hacer y cuándo hacerlo. El diseño de niveles de The Outfit es bastante lineal, así que después de un rato es posible que lo veas como un defecto más que como una cualidad. Y la inteligencia artificial del enemigo es elevada, pero en donde este juego luce más es en los modos en línea por medio de Xbox Live y es lo que hace que este juego suba de calificación y se gane en 100. Así que antes de comprarlo, te convendría probarlo, aunque la verdad seguimos sin entender cómo es que los tanques de refuerzos llegan por los 100. ¿Qué no se supone que se necesitan alas para elevarse de la superficie terrestre? El Fuego se sitúa en Nueva York, a mediados del siglo XX, cuando la familia Corleone estaba en pleno ascenso y aún tiene que luchar por el control del barrio italiano. Tú eres un simple golpeador, que poco a poco irá avanzando en los rangos de la mafia. Siguiendo desde tu punto de vista la historia, verás y actuarás en momentos importantes que se presentan en el filme. El juego es del estilo de Grand Theft Auto, o sea, te desenvuelves en un entorno simulado que en este caso es la ciudad de Nueva York. La libertad que uno tiene es la misma de siempre, golpear gente, robar coches, etc. Pero también uno de los objetivos del título es tomar control de toda la ciudad, por lo que tienes que ir apropiándote de los negocios clandestinos, hacer que las tiendas te paguen protección e incluso comprar a la policía. Electronic Arts ha diseñado un sistema de juego denominado Black Hand Control, que con una simple combinación de los triggers, te permite ser muy violento en este clásico estilo. Visualmente el juego es decente, y aunque la gente como los coches son genéricos y faltan cuadros de animación, la dirección de arte es buena. Combinada con la música, el entorno llega a ambientar el mundo de El Padrino. Algo que le da sabor al título son los rasgos de RPG, como configurar el cuerpo y vestuario de tu personaje, así como irle subiendo el nivel a ciertos atributos para que tu gangster vaya tomando la forma que desea. Todos estos elementos del título hacen que Atomix le dé un 7, ya que es recomendable para fanáticos y recientemente iniciados en el género, pero no para los conocedores. Bueno, pues estamos llegando al final de este programa y acabamos de ver el juego de El Padrino, que desde mi punto de vista sí se me hace uno de esos juegos que es demasiado dinero y a mí se me hace que no es tan bueno. Pero hay mucho fan de El Padrino y la familia de El Padrino. Hay mucho fan, pero yo creo que estoy seguro que es un juego que va a ser un fracaso comercial. No sé por qué. Es muy gastivo. Bueno, espérate, Año, ¿qué pasa? No, yo ya me estoy anticipando. Y bueno, como me estoy anticipando también a que ya estamos haciendo las maletas. Sí, ya vamos. Y nos vamos a Los Ángeles, California. Atomix TV estará por allá para traerles en exclusiva y en directo todos los pormenores del E3, el Electronic Entertainment Exposition, esta convención que se celebra una vez al año, que ya está de fin para nosotros ir. Y por supuesto, traerles la mejor información. Esperen entrevistas exclusivas. Esperen todos los lanzamientos y anuncios en donde se verán por fin los detalles del Nintendo Revolution, o bueno, lo que se llamaba Nintendo Revolution, y también del PlayStation 3. Como siempre, Atomix trabajando duro para ustedes y cubriendo las pruebas de implementación del Nintendo. Se acabó el programa. Sí, vámonos E3. Hasta la próxima semana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Este programa fue presentado por GamePlanet.